hola amigos del papel bienvenidos a la viñeta indiscreta el canal sobre dibujo cómic y lo que surja hoy vamos a ver un par de un par de páginas de un cómic que hice sobre el yacimiento de los millares hablaré un poquito ahora de qué es lo que es esto de los millares pero bueno dentro del contexto de para qué se realizó este cómic comentaré algo sobre la revista del eco de alhama que ya hable anteriormente cuando enseñé alguno de los cómics sobre el capitán alhama la revista cultural que hacemos en mi pueblo que es alma de almería y que bueno desde los 90 ha llevado publicándose y bueno como es aparte del capitán alhama esa parodia de superhéroes que ya comenté en uno de los anteriores vídeos también he hecho algunos cómics de distintos temas y uno de los que más me gustaban era precisamente el de los millares el tema histórico siempre me ha llamado mucho la atención y este por la proximidad por supuesto a mi municipio vivo al lado o sea el yacimiento de los millares se encuentra en santa fe de mondújar que está blindando con el municipio de alhama y bueno yo he hecho en algunas ocasiones cómics serios sobre el sobre los millares para un concurso que me llevé un premio algún día quizás en señores no tengo los originales porque evidentemente al al ser uno de los ganadores se nos quedó en la organización pero por ahí tengo que tener alguna copia y podemos echar un vistazo eran eran cómics de tipo realista por así decirlo no esté este sin embargo es de humor me plantea hacer unos cómics de humor sobre el tema de los millares pues bueno como puede ser la tradición de hacer cómics históricos de humor como Asterio Belli como los cómics de Tartessos de Paco Najera y Santiago Girón bueno en este caso sólo hice un par de páginas porque luego seguí trabajando en el capitán alhama que me resultaba más gratificante pero me quedaron estas páginas que yo creo que están muy simpáticas entro de nuevo a comentar un poquito lo que es lo de los millares es un yacimiento arqueológico de las prehistóricos de la edad del cobre fundado más o menos en el 3200 antes de cristo y estuvo activo hasta el 2200 antes de cristo de hecho actualmente se considera uno de los yacimientos más importantes de Europa y del mundo es quizá la ciudad más antigua construida antes del año 5000 en la península ibérica realmente un sitio fenomenal si tenéis la oportunidad de visitarlo se pueden hacer visitas que están muy bien están muy bien mostrado el lugar para para visitarlo con recreaciones y paneles de interpretación realmente lo recomiendo y bueno en este caso el cómic no tengo el título porque bueno lo puse luego se llamaba siempre objetivo los millares porque porque siempre se habla de que en la zona de lama había asentamientos megalíticos y poblados más como diríamos atrasados que la cultura de los millares que de alguna manera asediaban y estaban todo el rato haciendo la puñeta a la gente de los millares que fue una de las cosas que provocaron que construyesen tantas fortificaciones y que el sistema defensivo de la ciudad de los millares fuese tan tan bueno en este caso yo me centraba en estos personajes en este y en este que eran unos personajes que se dedicaban a intentar atacar a los millares siempre sin éxito porque no había mucho que hacer tener en cuenta las líneas de d de murallas que se construyeron esto tenía una necrópolis también que se puede visitar lleno de artilleros de apillete de estos de torrecitas de éstas para para saetas con seteros la entrada está súper sofisticada para la época y bueno tenía unas fortinas también alrededor bueno aquí muestro en otra de las páginas y bueno ya os comento que básicamente era de humor al final siempre había un chistecillo que a estos hombres les pasaban muchas cosas siempre referida a una realidad histórica en este caso que el fortín tenía un foso bastante profundo y esto no lo han calculado siendo un trompazo o bueno en este caso el entusiasmo de este hombre por atacar porque le había salido un hacha de piedra muy muy afilada cuando realmente la la dotación que tenía en la ciudad de los millares era muy superior yo creo que me quedaron muy simpáticos en estas dos estas dos páginas la verdad que pues podría haberlo retomado pero bueno siempre depende un poco de la necesidad y de la posibilidad de hacerlo siempre me interesó más quizás hacerle me me divirtió más hacer las cómics del capitán alhama pero esto sin embargo me parece que estaba muy bien y que no quería mostrarlo tenéis la posibilidad no me acuerdo muy bien los números los que estaban de del equipo alhama pero siempre podéis echarle un vistazo en esa revista y esto era un poquito lo que va a comentar espero que os haya gustado os interesa y un poquito por el tema de la cultura de los millares y hasta el próximo vídeo hasta luego